Haber nacido en San Luis Es mi mayor fortuna De cerca la paneta, orgullo que engolló Mujeres muy hermosas, nombre trabajador Se dice de mi gente, donde quiera que voy Calidad como el clima que Dios nos regaló De cerros y montañas, rogado está San Luis Que imponentes vigilan mi pueblo desde ahí Donde afanoso el hombre, cultiva con amor Maíz para las tortillas y también buen frijol En armonía convive Ladino y poco más Descendiente del héroe, el grande comán Pueblo de tradiciones, costumbres y fútbol Gente que siempre lucha por un pueblo mejor Pueblo de tradiciones, costumbres y fútbol Pueblo de tradiciones, costumbres y fútbol